Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro Maestro el Dr. Leman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el Ministerio Pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Leman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la Palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Por favor tomen sus Biblias y ábranlas allí en capítulo 6 de Romanos. Quiero decirle mientras tanto que sus cartas son de mucho ánimo para mí y en ocasiones algunos me cuentan de distintas cargas que tienen y siempre me gusta orar por ustedes. También oramos para que nuestro programa sea de beneficio espiritual para sus vidas. Así que comenzando el programa de hoy vamos a orar. Amado Padre, gracias por el privilegio de orar, de poder hacerlo. Tú nos has instruido para que oráramos los unos por los otros y es lo que hacemos hoy. Gracias Padre por las oraciones de hermanos que acuden a tu trono de gracia e interceden por nosotros. Y te pido por cada uno de ellos, por los que están pasando por necesidades, por los que están pasando tiempos difíciles en su matrimonio. Otros puede que estén sufriendo enfermedades, otros están débiles a causa de su edad. Padre, por favor, confórtales. Que este día sea un día de victoria y bendición para cada creyente que está escuchando nuestro programa. Y Señor, si alguien que está escuchando todavía no conoce al Salvador, te pedimos que hoy pueda ser su día de salvación. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien mis amigos, ustedes saben muy bien que estamos allí en Romanos capítulo 6. Pablo dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora bien, voy a hacerle una pregunta. ¿Qué le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que le viene a la mente al leer estos versículos? Yo creo que lo primero que viene a la mente de muchos, de muchos creyentes, es la palabra bautismo, o ser bautizado. Porque dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y creo que esto es lo que muchos creyentes piensan. Pero el asunto aquí es, ¿de qué está hablando Pablo en este pasaje? ¿El bautismo es el tema principal que Pablo está tratando de impartir? Creo que muchos creyentes han perdido el verdadero significado de estos versículos de Romanos, porque se han envuelto en la idea del bautismo, el bautismo por agua. Recuerde, mi amigo, el hecho de que la gran doctrina en estos primeros versículos de Romanos 6, es la unión del creyente con Cristo, su identificación con Cristo. Y voy a hacer énfasis en esto, porque es la clave, es el énfasis principal de la porción, y desafortunadamente muchos no han comprendido esta enseñanza de la unión con Cristo, por el simple hecho de que se desviaron pensándole bautismo por agua. Ahora, un momentito, ¿eh? Yo creo en el bautismo por agua. Creo que cada persona ya salva debe bautizarse públicamente en agua. Y lo creo porque estoy convencido de que la Biblia lo enseña. ¿Pero es esto lo que Pablo está enseñando aquí? Bueno, vamos a examinar algunos puntos de vista que se han hecho populares en cuanto a este pasaje de Romanos 6, y voy a tratar de aclararlos y mostrarles lo que el versículo realmente dice. Sé que la palabra bautizado aparece en estos versículos, y obviamente es una palabra importante y con significado, ya que el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Así que es muy importante, pero, ¿qué quiere decir? Bueno, están los que creen y enseñan que lo que Pablo está tratando es la regeneración bautismal. Estos hombres enseñan abiertamente que el acto del bautismo incorpora al pecador arrepentido a Cristo y lo une a Cristo. Se lo llama regeneración bautismal. Ahora, mi querido oyente, el Nuevo Testamento enseña que las personas que son bautizadas son las que ya han sido salvas, han creído previamente, y entiendo por todo el Nuevo Testamento que nunca se permite que un incrédulo se bautice. Todos los bautismos del Nuevo Testamento fueron de creyentes, personas salvas que habían hecho profesión de fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Fíjese, por ejemplo, en el eunuco etíope, en Hechos capítulo 8. Felipe lo bautizó porque él había creído, al igual que Cornelio, en Hechos 10. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, la pregunta fue, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido ya el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Lo ve allí? Pedro bautizó a Cornelio y su familia al ver que se había convertido. Lo mismo sucedió con el carcelero de Filipos en Hechos 16. Fue recién cuando él creyó que luego fue bautizado, tanto él como su familia. Me parece que la regeneración bautismal no se enseña en ninguna parte del Nuevo Testamento. Se trata de una enseñanza típica de algunos católicos y protestantes. Incluso hay protestantes que creen que uno no puede ser salvo, no puede ir al cielo a menos que sea bautizado. ¿Pero es eso lo que Romano 6 enseña? Yo creo que definitivamente no. Creo que la respuesta es muy clara. En el Nuevo Testamento tenemos el caso que nos muestra claramente que el bautismo, en vez de darnos una unión con Cristo, está diseñado para testificar una experiencia que ya sucedió. Me refiero al hecho de que alguien ha creído en el Señor Jesucristo. Así que esa es la primera opción y la primera explicación. En segundo lugar, hay otros que enseñan que el bautismo aquí significa nuestros votos. Vamos al bautisterio, declaramos nuestra fe en Cristo, hacemos ciertas promesas, repudiando en público al pecado y prometemos dedicarnos al Señor Jesús. Bueno, en un sentido, cuando nos sometemos al bautismo, estamos declarando nuestra fe en Cristo. Pero ese no es el tema en Romano 6. Lo que se enfatiza en Romano 6 no es algo que yo haga como creyente. Es algo que ya me ha sucedido, que me une con Cristo, que me incorpora a Cristo. Y para mí esa es la verdad reflejada aquí en Romano 6. Creo aquí que la doctrina bíblica es la doctrina de mi unión con Cristo. No es la doctrina del bautismo, y creo que le damos mucho énfasis a esa palabra y perdemos lo que el pasaje nos quiere decir. Luego hay otra explicación que dice que el bautismo aquí se refiere a una señal de nuestra creencia en la obra redentora y salvífica del Señor Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Ahora, yo creo que el bautismo representa eso, sí, pero en este pasaje no queda ahí, sino que es mucho más. Otros se enfocan en este pasaje de otra manera. Mira, continuamos. Otros dicen que el bautismo aquí se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Pero creo que eso tampoco es lo que este pasaje está expresando. Quiero tratar este tema de manera clara, porque creo que Dios lo ha dejado bien claro, y voy a usar la Biblia para interpretar la Biblia. Así que permítame leerle algunos versículos nuevamente, y después darle una explicación clara de lo que creo que estos versículos enseñan. Entonces, leamos nuevamente, Romanos 6, versículo 1, dice, ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hago una pausa para decir que el Dr. Jones dice en su comentario que se trata del Espíritu Santo bautizándonos en el cuerpo de Cristo, pero eso sería ser bautizados en la vida de Cristo y no en su muerte. Mi amigo, prestemos atención al texto. Aquí somos bautizados en su muerte. O sea que no es el bautismo de 1 Corintios 12, 13, porque aquí somos bautizados en su muerte. Y dice, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Yo creo que aquí tenemos la figura del bautismo, y creo que está siendo empleada para ilustrar a los creyentes la unión con Cristo o nuestra identificación con Cristo. De modo que, ¿se trata del bautismo del Espíritu Santo? Yo lo veo muy difícil. El bautismo del Espíritu no es para muerte, sino para vida en el cuerpo de Cristo. ¿Y entonces, se trata del bautismo por agua? No, tampoco creo eso. Lo que se dice aquí es verdadero de todos los creyentes que ustedes hayan sido bautizados por agua o no. Asumamos por un momento ahora que usted acaba de creer en el Señor Jesucristo. Acaba de nacer de nuevo. ¿Escuchando una enseñanza o alguien lo guió a Cristo? Por medio de la palabra de Dios, usted abrió su corazón, recibió a Cristo como su Salvador personal hace unos minutos. Todavía no se bautizó por agua. Yo creo que Romanos 6, 2 dice algo acerca de usted que es muy real. Dice, Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Lo vio? Dice así, Todos los que hemos, no algunos. Eso significa que todos hemos sido bautizados en Cristo en su muerte. Y yo creo que eso no es por agua. Si usted todavía nunca fue bautizado en agua, pero recibió al Señor, lo que este versículo dice se aplica a usted. En forma natural nosotros estábamos en Adán, y él era nuestra cabeza. Y entonces estábamos muertos en delitos y pecados. Y esa era nuestra identificación con Adán. Pero ahora en Cristo, todos los creyentes pertenecemos a un cuerpo nuevo. Y por ende somos muertos al pecado, según Romanos 6, 2. Mi amigo, esa es nuestra unión con Cristo, nuestra identificación con Cristo. Creo que el bautismo por agua no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Déjeme, por favor, repetir lo que leemos aquí. Es algo real en cada hijo de Dios, incluyendo los que aún no se han bautizado. Estamos en Cristo. Aparte de la metáfora, aquí se nos explica en el versículo 4 que de la misma manera que Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros debemos andar en vida nueva. En realidad yo veo que no es ni bautismo por agua, ni bautismo del Espíritu Santo, sino que se trata de un bautismo que tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Observo ahora Romanos 6, 17, y leo que dice, Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora andamos en una vida nueva. Es que somos identificados con Cristo al hacer la voluntad del Padre, para que el Padre sea glorificado en nosotros, de igual manera que lo fue en el Señor Jesucristo. Ahora, mis amigos, los que creen en la teoría de la regeneración bautismal, no tienen otra opción que insistir que aquí se refiera al bautismo por agua. Un escritor que piensa de esa manera dice, Es evidente que estas palabras de Pablo hacen referencia al aspecto externo del derecho del bautismo por agua. Por medio del bautismo por agua, el lugar del viejo hombre ha sido sustituido por el nuevo, por el hombre de la nueva era que se caracteriza por su naturaleza. Y dice este escritor, Por el bautismo hemos entrado en la nueva era que comenzó con la resurrección de Cristo. El que ha sido bautizado, bautizado por agua en Cristo, ha sido incorporado a Él. Ahora, mis amigos, esta declaración de este escritor, yo creo que contradice lo que dice el texto. Quiero citarles otra referencia de otro hermano, un hermano en Cristo muy querido, el doctor Ironside. Él dijo en cierta oportunidad, Nuestro bautismo con agua es un bautismo para muerte en Cristo. Ahora, amigos, sabemos que el doctor Ironside no creía en la regeneración bautismal, pero si tomamos su declaración como una interpretación de Romanos 6.3, estaríamos haciendo al bautismo por agua como algo esencial para la salvación. Mis amigos, vamos a leer de nuevo el versículo y vamos a ver bien lo que dice. Dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, leo eso y me pregunto, ¿vamos a concluir en que todos los creyentes que no han sido bautizados por agua, no han sido bautizados en Cristo? ¿No han sido bautizados en su muerte? Claro que no. Si bien estoy absolutamente convencido de que todo creyente debe luego bautizarse por agua, este versículo en Romanos es uno muy débil para basarse en el bautismo. Una vez más voy a repetir que la experiencia que vemos en Romanos 6, versículos 1 al 5, creo que es verdadera para todos los creyentes, ya sean bautizados en agua o no. Una de las definiciones de la palabra griega baptizo es la de presentar o introducir una persona o una cosa en un ambiente nuevo o en una unión con algo para que altere su condición o su relación al ambiente anterior o condición anterior. Sumergir en otro ambiente, colocar en otra persona. Mis queridos oyentes, el bautismo de Romanos 6 creo que es el acto por el cual Dios trae al pecador arrepentido a una unión real y vital con Jesucristo. Ese bautismo de Romanos 6 es en Cristo. Leemos en Colosenses 1.13, Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es nuestra unión con Cristo. Esta es nuestra identificación con Cristo. Pero ¿de dónde sacó Pablo esta figura del bautismo para ilustrar nuestra unión con Cristo en su muerte? De las Escrituras, desde ya. Pero ¿de dónde? Bueno, observe Lucas 12.50. ¿Está listo? El Señor dijo así, De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Querido oyente, Cristo aquí se estaba refiriendo a su muerte como un bautismo. En el bautismo de la muerte en la cual fue inmerso mi representante, el Señor Jesucristo, yo fui bautizado. En ese bautismo de muerte que juzgó a mi sustituto, yo también fui juzgado. Cuando Cristo murió, yo también morí. Sí, mi amigo, en su muerte murió cada creyente. Cada creyente puede decir, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso leemos en Gálatas 2.20. Ahora, mis amigos, escuchen por favor. Fueron más de tres los que fueron crucificados en el Calvario ese día en que Cristo murió. Estaba el Señor Jesús, los dos ladrones, uno a cada lado. Y no piensen ni por un momento que esos fueron los únicos tres crucificados esa mañana. ¿Sabe una cosa? Una compañía innumerable fue presenciada por Dios como muriendo con Cristo. Esa es nuestra identificación. Esa es nuestra unión con Cristo en su muerte. Pues dice Gálatas 3.27 Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que puede ver, mi amigo, que Pablo saca de Lucas 12.50 esa ilustración del bautismo. Ahora bien, Romanos 6.4 dice Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Se da cuenta? No solo fuimos identificados con Cristo en su muerte, sino que también en su sepultura. El mismo bautismo que asegura nuestra participación con Cristo en su muerte, asegura nuestra participación con Él en su resurrección. El hecho de dejar un cuerpo sin enterrar siempre ha sido visto como algo indigno. Pero el cuerpo de Cristo fue sepultado. Su sepultura es incluida en la definición que Pablo da del Evangelio, en 1 Corintios 15.4 La sepultura de nuestro Señor fue el último paso de su humillación. Era un eslabón esencial en el proceso de redención, ya que apoyaba la realidad de lo sobrenatural de su resurrección. El objeto de que hayamos sido bautizados en la muerte de Cristo es que nuestro viejo hombre no saliera más a la vista, sino que Cristo fuera magnificado. La sepultura es necesaria para poder esconder la corrupción causada por la muerte. Por eso se nos exhorta a dejar de lado al viejo hombre que está plagado de corrupción, como lo dice Efesios 4.22. Mis amigos, creo que es esto lo que Romanos 6, versículos 2 al 4, está enseñando. Es nuestra identificación con Cristo, nuestra unión con Cristo en su muerte y su sepultura. Y creo que Pablo sacó esa ilustración de Lucas 12.50. De modo que, yo creo, no se trata de bautismo de agua. Tampoco se trata del bautismo del Espíritu Santo. Se trata de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su sepultura. Y Lucas 12.50 es clave para entender ese pasaje. Y lo notable también es que estamos unidos a Cristo en su resurrección. Pero se nos fue terminando el tiempo y vamos a continuar con ese concepto si Dios lo permite en nuestro próximo programa. Mi amigo oyente, si usted no es salvo todavía, necesita recibir a Cristo como Salvador. Tal vez usted haya sido bautizado en agua cuando era un bebé o un joven. Pero aún así, es probable que no sea salvo porque nunca confió en Cristo como su Salvador personal. Mire, si ese es su caso, confía en Cristo como Salvador. Arrepiéntase de sus pecados y acéptele como su seguro Salvador. El bautismo por agua vendrá después. Uno tiene que estar por la fe unido a Cristo y Él es nuestra salvación y nuestra seguridad absoluta. Bueno, mis amigos, Dios mediante, vamos a continuar nuestro estudio en nuestro próximo programa. Repase en su casa la lectura de Romanos 6. En la gracia de Dios los estaré esperando en este mismo horario y punto de encuentro. Dios les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Leman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto, ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.